Preciosa ya no más Tira no amor, anda, anda Ay, 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 ya no más Desdicha mía, caramba Ay, 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 ya no más Desdicha mía, caramba Morena yo dejo De hablar un año, anda, anda Ay, 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 para hablar De golpe un día, caramba Ay, 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 ya no más Tira no amor, caramba De los cielos imposibles Que el amor tiene, caramba Ya llevamos vencidos Noventa y nueve, caramba De los cielos imposibles Que el amor tiene, caramba Que el amor tiene, madre Hueco a pie firme, andar, andar Que solo con la muerte Podré rendirme, caramba Apuesto que si me muero Me voy al cielo, caramba Noventa y nueve, caramba Noventa y nueve, caramba Noventa y nueve, caramba Si a todas le llaman Chinalita que le, lita que le da Ay, 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 como nos Entenderemos Ay, 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 como nos Andan Entenderemos Morenita su naso China de azucarnita Que le, lita que le da Ay, 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 y otras son De caramelo Ay, 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 si a todas Andan Le llaman Martela, martelita Martela adora Lita que le da Lita que le da A Martela hace el alma La vida toda Para que mi amartela Martela adora Martela adora Madre tan buena Mosa Lita que le da Lita que le da Con la cinta y sin ella Perla preciosa Azúcar, canela Y clavo andar Que me deshago María Manuela La Caporalán Se fue a la campaña a trabajar No muere caña Ni vende azúcar Ni tiene plata pa' enamorar María Manuela La Caporalán Se fue a la campaña a trabajar No muere caña Ni vende azúcar Ni tiene plata pa' enamorar Yo fui a la plaza compré cebolla Compré tomates y perejil No sabe china Blanca mulata La burundanda que tengo aquí Yo fui a la plaza Compré cebolla Compré tomates y perejil No sabe china Blanca mulata La burundanda que tengo aquí Yo tengo una botiguela Que ya está por la mitad Y ya está por la mitad Oh sirena encantadora, ya mi amor no será necio Como dirás con desprecio, el amante que te adora Oh sirena encantadora, ya mi amor no será necio Como dirás con desprecio, el amante que, aquel que besó Que no vence más